producción bibliográfica artículo de investigación debe seleccionar el tipo de artículo colocar el título del artículo página inicial y final escoger el idioma escoger año y mes buscar la revista recomendablemente con el issn volumen de la revista ciudad seleccionar medio de divulgación y opcionalmente el sitio web y el doy